¿Qué es Juan Carlos I? ¿Qué es Juan Carlos I? El homenaje, según la ha definido Eire, contará con la presencia de políticos como Felipe González, escritores como Vargas Llosa y nuevas generaciones de nobles titulados, cazadores, banqueros, periodistas y militares con los que sigue teniendo buena relación. Por ello se intuye que no será una celebración de carácter íntimo, con los cuatro nombres típicos e imprescindibles. Al contrario, será una cita multitudinaria, cuya lista de invitados dará para mucho. Fue el 3 de agosto de 2020 cuando se hizo pública la carta que Juan Carlos I le emitió a su hijo para chomunicarle su decisión de abandonar España e instalarse en Abu Dhabi. Desde entonces, la distancia entre ambas partes es más que evidente. Es física, pero también sentimental. Zarzuela dio luz ver al emérito para moverse por España cuanto quisiera y verse con autoridades, y cuando éste lo hizo en su viaje a Sanxenxo, Felipe VI se entretuvo atendiendo a otros compromisos. Un tiempo más tarde, el marido de Doña Sofía se indignó ante terceros por la fotografía de su hijo con Jordi Puyol. O sea, que Jordi Puyol, sí, y...